A partir de aquí, empieza el camino, maldito. ¿Entramos? Tú estás seguro de entrar aquí. Sí. Esto tiene que ser una chumida, hombre. La gente nada más que habla y habla. ¿Qué cojones? ¿Qué coño este sitio, tío? ¡No puedo! Me voy. Eh, pues a ver, no. Por eso te llamamos. ¿Qué te pasa, Rostra? Que no te preocupes. Decidimos seguir el camino. No, pero nos colgamos en una casa verdadera. Es el tema de Dani, tu mejor amiga. Lo que pasó es el 31 de tuve. ¿Cómo sabes tú eso? No, no Holo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.